Bienvenidos amigos, amigas, gente guapa, gente fea, gente medianamente sexy, bienvenidos a este vídeo. Seguramente os estaréis preguntando, oye, pero por qué el título del vídeo, qué significa, qué está pasando, contexto, pasen chismecito, tranquilo mi pana, que yo no te dejo sin chisme. Os dejo el link en la descripción de un vídeo en el que hay el chisme completo para que podáis enteraros bien qué es lo que pasa. Y bueno, ya cuando habéis visto el contexto podéis venir aquí y continuarlo tranquilamente. Ya veis, es que os conozco, sé cómo soy, sé que sois así de chismosos como yo. Y para todos aquellos que ya conocéis el chisme y venís de básicamente el contexto, pues bueno, bienvenidos a este canal. Muchos ya sabéis qué es lo que ha pasado con mi otro canal, así que bueno, básicamente lo que estoy haciendo es como una pequeña bienvenida y un poco dar ciertas explicaciones que siento que se me faltaron, bueno, o que dejé un poco en el otro vídeo, ¿vale? Es posible, aclaro, que haya un especial de mil suscriptores ya que estoy viendo que estamos a punto de llegar a esa cantidad. Y me podéis dejar en los comentarios qué especial queréis que haga. Me podéis decir si queréis un Rat Battle, si queréis una canción, no sé, de reggaetón, por ejemplo. Podéis dejármelo en los comentarios, yo tomo apuntes y veo básicamente cuál es la que más queréis, ¿vale? Y para el canal secundario, que es el de directos, aprovecho para decirlo, también voy a hacer un especial de mil suscriptores. No estoy muy seguro exactamente de qué hacer porque, pues, es un canal un poco curioso con el tema del contenido. Pero bueno, si no se me ocurre algo, pues muy probablemente haré algo que más o menos tengo pensado por ahí que hacer. Pero bueno, ese es el que probablemente surgirá más antes porque está más cerca de llegar. Así que poneros al pendiente y estáis ahí atentos porque muy probablemente será obviamente un directo. También os debo de comentar de que dejaré una lista de reproducción, que no he hecho, pero la haré, para todas aquellas canciones que están en el canal. Tanto la de Navitrap como la de Gracias y cualquier otra que vaya a subir aquí al canal para que podáis escuchar únicamente en esa playlist básicamente todas las canciones que hay en el canal. Porque, bueno, estarlas encontrando regadas es complicado. Así que os dejaré ahí una lista de reproducción para que podáis verla y enterar más o menos cuántas canciones hay, ¿no? Más o menos. Y nada, espero que disfrutéis del contenido. Ya sabéis de que aquí mayormente subo lo que son gameplays. Y aprovechando de que lo menciono, muchos seguramente estáis esperando a que continúe con los gameplays que he quedado pendientes. Que es el de Assassins... Perdón, el de Assassins, creo, si no me equivoco. Ya no me acuerdo. Del Doctor Who. Y el de Jolly B. Fase 2. Bueno, muy probablemente en estos días suba, pero he estado algo... Bueno, algo complicada la semana que he tenido, ¿ok? Solo eso puedo decir. Que ha estado... Ha sido una semanita... Una semanita muy buena, ¿eh? Pero... Muy buena. Demasiado buena. Pero no os preocupéis que dentro de poco traeré esos vídeos y continuaremos con los juegos. Lo más probable, pero tampoco os puedo asegurar nada, es que continuemos con el especial de Halloween que subí en este canal. Solo eso os digo. Ahí lo dejo. Así que nada, espero que os haya gustado. Déjenme en los comentarios que me ha parecido. Denle like, suscríbanse y compártelo con sus amigos. También déjame en los comentarios lo que os dije. Cualquier idea o alguna cosa que vosotros queráis que suba en específico para el especial, tanto del canal de música como el canal de directos. Y bueno, básicamente los tendré ahí pendientes. Revisaré los comentarios y veré qué es lo que mejor podría quedar para esos especiales. Así que nada, todos aquellos que habéis ido al chisme, pues bueno, os felicito. Ya habéis cumplido la tarea de hoy. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao. Vaya vídeo de relleno que acabo de hacer porque no quería jugar los otros juegos, eh. Uf, qué pereza, increíble. No, no, una semanita de descanso me toco. Uy, esto está grabando. No, no, una semanita de descanso me toco.